Estás perdida Tú preferiste mil puñaladas y no mis besos que te ofrecí Hoy que te encuentras en la desgracia mil puñaladas tendrás que sentir Para que pagues lo que me hiciste, lo que me hiciste tanto sufrir Si te alejas con tus lamentos, a donde nunca te oiga llorar No me amargaras tanto la vida que estoy herido con tu maldad Hoy que te encuentras en la desgracia mil puñaladas tendrás que sentir Para que pagues lo que me hiciste, lo que me hiciste tanto sufrir Hoy que te encuentras en la desgracia mil puñaladas tendrás que sentir Para que pagues lo que me hiciste, lo que me hiciste tanto sufrir Hoy que te encuentras en la desgracia mil puñaladas tendrás que sentir Para que pagues lo que me hiciste tanto sufrir Para que pagues lo que me hiciste tanto sufrir